buenos días queridos estudiantes entonces el día de hoy vamos a trabajar colores fríos yo les había pedido una impresión de una imagen de una carita entonces con esa esa impresión o si ustedes lo dibujaron perfecto en una hoja blanca y con nuestro pitillo y témperas de colores fríos que vienen siendo los todos los azules violetas o morados y los verdes entonces vamos a ir trabajando entonces ustedes que van a hacer van a chorrear con cuidado con goticas puede ser con un gotero encima en la parte superior de la cabeza de esa imagen y van a coger el pitillo y van a empezar a soplar listo entonces qué es lo que vamos a hacer con esto el cabello de esa de ese muñequito que nosotros tenemos ya sea dibujado o sea impreso listo entonces podemos agregarle si la pintura está muy espesa o la témpera podemos agregarle unas gotas de agua listo para que quede más líquida ustedes pueden tomarle la foto enseguida y enviármela al classroom o pueden esperar a que se seque listo pero entonces como estamos haciendo todas las actividades en clase por favor a más tardar entre jueves estoy ya recibiendo los trabajos porque recuerden que los hacemos es en la hora de clase no dejen acumular trabajos listo y eso sería todo por el día de hoy dios los bendiga